Arturo! 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 Arturo estaba aquí. Ahí está la camioneta. ¿Dónde? Lo encontramos. Arturo! 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 Arturo, ¡eh! No toque nada, espérese. Sofía, Sofía. Te dejó el celular. Sofía, espérate. No, 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 no. Cabrera, encontramos la camioneta de Arturo, pero no hay rastro de él. Está como a dos horas del rancho, pero al norte. Voy saliendo para allá con el equipo. Listo. ¿Dónde estás, Arturo? Habla el inspector Cabrera. Está confirmada la desaparición de Arturo Gallardo León. Acabamos de encontrar su carro aquí abandonado a dos horas al norte de su rancho. Activen el protocolo de búsqueda inmediato. Sí. Cabrera, la verdad, ¿qué opinas? Lamento admitir que esto parece confirmar la posibilidad de un secuestro, pero ya acabamos de activar el protocolo de búsqueda. ¿Y cómo, cómo cuánto tiempo, en cuánto tiempo lo podemos encontrar? ¿Cómo, qué hacemos? Discúlpame, pero eso es impredecible. Mi hermano está vivo, ¿verdad? Dímelo. En este momento no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que si esto fuera un secuestro por dinero, ustedes hubieran recibido ya una llamada. Esto parece ser una venganza personal. Isadora. Ay, por fin llegan, muchachos. Por favor, ¿qué pasó? Ay, ¿me pueden contar, por favor, qué pasó con Arturo? No, bueno, Soledad, pues sí, llegamos al lugar. Llegamos al lugar de mi sueño, pero la camioneta estaba vacía. No había rastro de Arturo, Soledad. Ay, no me digan eso. Entonces, ¿se lo llevaron para hacerle daño? Ay, Sofía. Soledad antes que nada. Y lo primero es mantener la calma. Sí, sí. Ya Fernández activó una búsqueda muy intensa por todo el estado. Seguramente los peritos van a encontrar algo que nos lleve a los secuestradores o lo que sean esos tipos. ¿A quién hay que investigar es a la estúpida de Isadora? Yo estoy segura de que es ella quien lo tiene. Me da terror que le haga daño a esa tipa, está loca. Sofía, tienes que calmarte. Aunque sea verdad, no tenemos pruebas para detenerla. Ya sabes cómo es la ley. Yo estoy segura que Fernández la va a hacer confesar en la interrogatoria. Ahora solo nos queda esperar.